Bien, chicos. Vamos a empezar. Para la separada o el libro de la mano, lo puede trabajar. Ya, tengo el libro de la separada a la mano para iniciar el trabajo. Bien, vamos a hacer clic en la mano. Gracias. 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 Bien, entonces les decía que vamos a iniciar el trabajo el día de hoy y vamos a trabajar a reforzar o debilitar un argumento. Y esto es lo que nos trajo el día de hoy, ¿ya? Y para ello, para reforzar o debilitar un argumento que nos ponemos juntos y nos vamos a ver, nada más, ¿ya? Algo ligero, porque ya vamos a apurar la arquitectura. El objetivo igual es señalar que las ideas o hechos desiertos podrían debilitar o fortalecer cada uno de los argumentos de los interlocutores, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver cómo vamos a desarrollarlo. A recordar que cada uno de los interlocutores tiene sus propios argumentos, claro que sí, ¿no? Tesis, propuestos y posiblemente posibles injerencias. Y lo que tenemos que dar en primer lugar es para nosotros encontrar, para que exista un punto de desacuerdo entre ambos interlocutores, tienes que haber los siguientes acuerdos, ¿no? Que vamos a trabajar. A ver cuáles son los acuerdos a trabajar que vamos a tener aquí. Va a ser en primer lugar, ¿no? ¿De qué trata la lectura? Este sería el tema. ¿Qué sostiene la lectura acerca del tema? Sería la tesis. ¿Y cómo sostiene la lectura? Su tesis sería el argumento, ¿ya? Eso es lo que vamos a traer ahí. Ya, estos puntos. Bien. Este es un ejercicio resuelto, ¿no? La notación que tienen ambas, eh... Ambos interlocutores. Bien. Nosotros vamos a irnos aquí. Vamos en esta parte resolviendo el clase. Leí atentamente a responde. Ya. Le vamos a texto uno. Ahí. Texto uno. Listo. Casi siempre, toda la amplia grama de fenómenos de la mente, llamar que el significado de los términos percepción extrasensorial. Se produce espontáneamente, sin que el sujeto que tiene la experiencia intervenga en ello con su voluntad. O haya recibido ningún tipo de aviso en el sentido de que el conocimiento paranormal vaya a producirse. El fenómeno no es esperado ni puede ser evitado. Se puede, de pronto, no un plazo. Se interrumpe el desnormal de los pensamientos del sujeto. Es precisamente, eh... Hacer de espontaneidad lo que impide que el suceso, al no poder ser previsto ni esperado, puede ser estudiado. La realidad de la percepción extrasensorial se consta la mayor parte de las veces. De una manera histórica, pero sin método ni control. Sin embargo, es un hecho. Individuos dotados los ha habido siempre y han sido admirados o combatidos bajo el calificativo de magos, brujos o santos. Indicando así que los extraños poderes, por inexplicados, no son verdaderamente humanos. Todavía en la actualidad, muchos curanderos y sanadores que ejercen en las zonas rurales y alejadas, donde la incultura es mayor, creen que sus poderes curativos, o otros muchos, como la dividerancia, proceden de Dios. Porque ni ellos, ni sus clientes, esta palabra, con todo lo respecto, podría explicarse de otra forma. Podría estar asombrados. Muy bien. La pregunta sería, lo primero que haríamos es, ¿qué pregunta haríamos? ¿De qué trata la lectura? Sobre los términos que nos han causado por los humanos. Muy bien. Tenemos percepción extrasensorial. Si nosotros vemos ahí, esas palabras siempre se van a estar repitiendo. No. Siempre se repiten en lo que viene a ser en el texto. No. Siempre se repiten. Entonces, y así está repitiendo ocultamente. ¿Eso vendría a ser qué cosa? El tema. No sé si nos pide. No, no hay el tema. Eso nos pide el tema. ¿Ya? Bien. Ahora. Ese es el tema. ¿De qué sostiene la lectura acerca del tema? O sea, ¿qué se sostiene acerca de las percepciones extrasensoriales? ¿Qué se sostiene? Que no se pueden ser evitados. Ya, a ver, Eli. Muy bien. Lo poco, o sea, lo poco, este, estudiado que puede estar esto debido a que los, las, justamente las percepciones extrasensoriales son muy espontáneas. Y que, bueno, que la mayoría de personas, debido a una incultura o alguna creencia religiosa, lo, eh, lo relaciona con algo sobrenatural. Muy bien, Arosana. Correcto. Muy bien. Muy bien. De eso estaríamos hablando cuando vemos que sostiene la lectura acerca del tema. Eso estamos en la tesis. Ahora, esta tesis que ha dicho Elim, ¿cómo sostiene la lectura de esta tesis? ¿Bajo qué argumento? Por ejemplo, lo que ha dicho Elim, eso sería un argumento, no es la tesis. ¿Qué se sostiene de la tesis? La tesis tiene que ser algo pequeño. No puede ser todo un párrafo, porque de lo contrario, ahí estaríamos hablando del argumento. Entonces, algo ligero. ¿Cuál sería la tesis de este texto? Ah, ¿cuál sería la tesis? Lo hecho de Elim es estar sustentando, se está argumentando la tesis. ¿Cuál sería la tesis? ¿Qué nos dice de la lectura? La pregunta es simple. La pregunta es, ¿qué consiste? ¿Qué sostiene la lectura acerca del tema? O sea, acerca de la percepción extrasensorial, ¿qué se sostiene? ¿Qué son qué cosa? Las percepciones extrasensoriales se producen espontáneamente. Eso vendría a ser la tesis. O sea, vamos ahora a sustentar a esto que se va a producir espontáneamente, porque es que ni el sujeto se da cuenta de esto que se va a dar, entonces ni lo puede tampoco impedir. Entonces, vamos a sustentar. Vamos a sustentar. Ahora, lo que dijo Elim es el argumento, lo que se está dando desde la tesis. La tesis, recuerda que la tesis no es amplia. Ya, recuerda, la tesis no es amplia, la tesis es algo preciso. ¿Ya? Lo que es amplia es el argumento base que se está dando. ¿Ya? Por eso la tesis del texto es prácticamente un argumentativo, pero se va repitiendo a lo largo de todo el texto. Y desde el largo de todo el texto siempre se repite el tema, desde ahí va a salir lo que es la tesis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí ya tenemos claro de qué trata el texto ahora. Pregunta. ¿Cuál es el motivo fundamental de las dificultades metodológicas en el estudio de la parapsicología? Lo imprevisible de los fenómenos. A ver, lo imprevisible de los fenómenos. Claro, de eso nos está hablando exclusivamente la lectura. Según el texto, ¿cómo actúan ciertos hombres ante su propia ignorancia? ¿Durían lo inexplicable hacia afuera de la esfera humana? Dale otra vez, profesor. ¿Por qué? A Evelyn, ¿por qué? Bueno, en el texto nos menciona de que, bueno, debido a las zonas en las que se encuentra más, hay mucha más incultura, siempre nos dice acá de que lo derivan como algo, un poder de Dios, un poder sobrenatural. Entonces, lo que nos dice... Y esto es fuera de la tierra. Fuera de la esfera humana. Fuera más que todo, no lo relacionan como humano, sino como algo divino, algo sobrenatural. Muy bien, Robles, por favor, te pido que termine el que está haciendo su ponencia y después pide la palabra, ¿verdad? Para evitar interrupción. Ya, para que también la otra persona se concentre y pueda exponer lo que ha entendido en la lectura. Para que no haya interrupción, ¿ya? Todo va a tener derecho a opinar, pero también con... se ha mantenido en la regla, que es que hay que permitir que la otra persona termine, concluya con su exposición, o el sustento, después ya inicia la otra persona. ¿Ya? A ver. Ah, muy ansioso. A ver, Robles. Roque, ¿no? ¿Me va a sustentar, Roble? ¿Roque? No, pero sí. Ya, bien. Entonces, correcto, entonces aquí te quedamos que algo tiene que ver, es un poderío, parece de Dios, ¿no? Sí, bien. Bueno, las siguientes premisas es un sólido argumento en contra de la parapsicología, en cuanto pretende convertirse en ciencia y en identificarlo según el marco del texto. ¿Sí? Ah, vamos a identificar. A ver, ¿por qué? A ver, solamente una respuesta. A ver, ¿alguien quiere responder la expresión oral? A ver. A ver, ahí viene. ¿Por qué marca usted la élice el único testigo del fenómeno? Bueno, como Anu dice, tenemos que encontrar un argumento que, bueno, derribe los sueños de la parapsicología, de convertirse en ciencia. Entonces, más que todo, cuando tú te quieres, quieres convertir una disciplina en una ciencia en sí, necesitas hechos y pruebas realistas y también tenerlas probar con un sujeto y una realidad existente y que sea verídico. Entonces, por ejemplo, el sustento sería el único testigo del fenómeno, muchas veces resulta ser el propio supuesto dotado. Entonces, no vendría a ser que el sujeto está mintiendo. Entonces, no puedes hacer un estudio, una ciencia a base de una mentira, ya que más que todo la ciencia se... el fundamento de la ciencia y su existencia es de que realmente quieren mostrar la verdad. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Así es, ¿no? La ciencia siempre busca la verdad. Por eso tenemos esta respuesta. ¿Cuál sería el título más apropiado para la lectura? Eso sí creo que rápido ubica. La parapsicología. ¿No dicen la parapsicología? Ahí tenemos estudio de la extracentorial, introducción a la parapsicología, ciencia, mente, religión, argumentos de la parapsicología. Raúl Esroque, marcó usted la parapsicología. ¿Por qué? Porque más que todo en el texto está hablando sobre eso, profe. ¿Quién nos habla del texto? Dime. Sobre la parapsicología, sobre una posible ciencia. De eso, profe. Sí, porque la parapsicología es una pseudociencia, ¿no? A ver, Elí, marcó la B. ¿Por qué hubo estudio de la extracentorial? Bueno, más que todo el recorrido del texto hemos visto, bueno, hemos visto los argumentos de que, hemos visto los argumentos de que, cómo se producen, cómo, con lo difícil y dificultoso que es estudiar esto, y además que también en las últimas partes nos dice, nos dice de que, bueno, es un poco complejo y además que, es un poco complejo de estudiar esto también, porque, bueno, en la mayoría de personas que presentan esto, supuestamente dotes, mienten más que todo, prácticamente lo que no dice, porque no dice, proceden de Dios, porque ni ellos, ni sus clientes, dicho esta palabra, con todo respeto, podrían explicarse de otra forma, poder estar asombrosos. Entonces, como que un poco, nos dice de que, también es difícil estudiar esto por el hecho de que, muchas personas, debido a la incultura, o debido, debido a los pocos conocimientos que puedan tener, lo relacionan con algo como Dios, y entonces, más que todo esto, se basa en lo difícil que es estudiar lo extrasensorial. Muy bien. Claro, ¿no? También, cuando nos habla de la lectura, es el título, normalmente hay que cogerlo un poco desde el tema. Y nosotros sabíamos cuál era el tema, y de ahí, tenemos que ir cogiendo. ¿Ya? Entonces, es verdad, que aquí tenemos que trabajar, es el estudio de la extra, sin historias. Cogimos esos temas, prácticamente, del estudio. ¿Ya? De la lectura. ¿Tienes más preguntas? No. Hay uno más. ¿A quién nos pregunta? ¿Qué nos pide? Dice, de las siguientes situaciones hipotéticas, ojo, hipotéticas, excluye la que no se relaciona con la lectura. ¿Qué quiere decir la que va a debilitar la lectura? ¿El individuo se siente de pronto inmerso en otra época? ¿Con cuál de ellos podríamos decir que no pertenece a la lectura? O sea, que va a debilitar. Una mujer ve a la distancia a su marido en peligro, desapareciendo, y de repente la visión y corroborante del peligro luego por una llamada. Fernando Castro advierte que la vez que uno puede leer un libro cerrado, me decimos, a ver, ahí se entra más, ¿no? Porque no estamos hablando de él. Mucha gente atribuye al profesor Luna dotes, si hablamos de dotes, y la luz de una profesora parteo del paso de Sandra. Muy bien. Aquí vamos a tener algo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Fernando Castro, advierte que de que ves en cuando puede leer un libro cerrado. Claro, podríamos tener en ese concepto bueno, si no, pero tiene ese ese dote o ese dote que él pueda leer el libro cerrado, pero de él no estamos hablando siempre, ¿no? Entonces, tiene que va a debilitar a la lectura. Lectura número dos. Aquí tenemos la lectura número dos. A ver. Tentos. La verdad, ya no comparto ese desprecio a los nuevos ricos tan extendidos en la literatura contemporánea. Para despreciar a los nuevos ricos, tendría que admirar a los viejos. Y yo no los admiro, los viejos ricos que quisieran persuadirnos de que el tener dinero constituye un arte y de que solo aquellas personas que han adquirido este arte por traición saben de ver buenos vinos, fumar buenos cigarros y habitar palacios desprendidos y claro, esta que la sensibilidad se educa. Pero yo opino que es mucho más fácil educarla para fumar un abano que para fumar en tagamino, para comer con un viejo burgaño que para hacerlo con un peleón. Para vivir en un palacio y para pasarse la vida en un burío, opino que es mucho más fácil ser rico que ser pobre y que si hay tantos pobres y tan poco ricos en el mundo, ello no se debe a ninguna suerte de incapacidad artística, sino sencillamente a una a una cuantas dificultades de orden económico. Así fue la misma pregunta para hallar el tema, ¿no? ¿De qué trata la lectura? Sobre los ricos y pobres. Sobre los nuevos ricos y pobres. Ricos y pobres, ¿no? Esa es mayormente que se está repitiendo la lectura. Muy bien. Ahí está, ricos y pobres. Ese es nuestra tema. ¿Cuál sería qué sostiene la lectura acerca del tema? ¿Qué se sostiene a lo que se llama caso de los ricos y pobres? ¿Qué sostiene? ¿Qué pasa lo dice con esos ricos? Que ellos nacen con todas las comunidades, se podría decir. Ya, que nacen con todas las comunidades. ¿Qué más? De que ellos han que se pueden sumar. Quiero ir a la tesis. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿La admiración de qué? La admiración, tiene que haber una antigua admiración hacia los ricos, hacia los ricos viejos, más que todo. Ahora sí. Parto de ahí. ¿Qué es lo que se sostiene ahora de ahí? ¿Qué se sostiene de esta tesis? ¿Qué dice? ¿Qué es difícil ser rico, dice? Bueno, lo que dice es que es fácil ser rico. Claro, porque tenemos que coger del texto, no lo que nosotros pensamos. Yo puedo decir para ser rico es difícil, hay que trabajar mucho, etcétera, etcétera. Yo tengo que basar al texto. ¿Qué es el texto? ¿Cómo lo sustenta esta tesis? Es una forma de arte. Es una forma de arte. ¿Qué más? Bueno, también nos dice que también, o sea, el hecho de ser rico y ser pobre también se debe a las dificultades del orden económico. Muy bien, ¿no? Ser pobre mayormente se basa a dificultades del orden económico. Dice que mucho más fácil de ser rico porque va a ser una vida muy cómoda, etcétera, etcétera, va a tener de todo, ¿no? Hasta beber los mejores vinos a quien puede ser pobre contra el que te dé que tener día a día. y esto es por un desorden económico. Ese es el sustento que brinda el autor. Entonces, pregunta, ¿cuál es la tesis planteada por el autor? ¿Los nuevos ricos y los nuevos pobres? Claro. Claro, pues los nuevos ricos y los nuevos pobres. Sí, los ricos. Claro. Ahí está, correcto. ¿Cuál es el tema, entonces? ¿Los ricos del ayer y de hoy? ¿Los ricos y el de ayer y de hoy? ¿La letra D? Cuidado, cuidado, ahí hay el tema, no puede ser tan amplio, tiene que ser una, nada más, una acción breve, por ejemplo, la D dice, el factor relevante del dinero. ¿La letra B? ¿Puede ser la letra B? ¿Los nuevos ricos? Claro, los nuevos ricos, se acabó el problema. ¿Qué idea resulta incompatible con lo planteado en el texto? ¿Va debilizado? La letra A. Y la letra admira a todos los ricos. A ver, los viejos ricos comparten ese deseo de los nuevos ricos y ya es fácil de los ricos que estén correctos del medio. Correcto, la A. ¿Cuál sería un argumento que debilitaría la postura del autor? La postura de él va a debilitar. ¿Que todos los ricos son antipáticos? ¿La traición hace que no solo sean ricos sino que parezcan? ¿Que el autor es pobre y eso le lleva a la envidia? ¿El pertenecer en un fondo a los ricos de antaño? ¿El orden económico altera todo? ¿Podría ser la letra E? Claro, correcto, ¿no? Más que todo el dinero lo que afecta a todos. Claro que sí, lo que está pasando en el periódico actualmente. El sinónimo de... Dígame. No, como dijo mi compañera, el orden económico altera todo. Porque si nosotros lo desperdiciamos en otras cosas como en alcohol o en otra cosa, pues perderíamos todo el dinero que hemos tenido antes. Correcto. Que era mucho antes y ahora. Muy bien. El sinónimo del término extendido en el texto es... ¿Dilatado, profesor? ¿Sería? Dilatado. 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 Pero una lectura más, a ver, vamos a leer un texto más. Paradear y pasar listo, ¿verdad? Va a ver. Texto tres. Corre cien metros a la velocidad en una pista de atletismo es ser un atleta de éxito, incluso un campeón, pero correr esos mismos cien metros en una pista de atardezaje de cualquier aeropuerto, incluso si en ese momento no está despegando ningún avión. Es cuanto menos ser un temerario. Vemos ahí la persona, la imagen, imagino que la autonía lo vemos ahí. Muy bien. Para no meter mucho tiempo, ya escuchamos y podemos responder. ¿Cuál es la tesis planteada por el autor? Corre de cien en excelencia. La letra C, un atleta de éxito es quien hace constantemente deporte. ¿Puede ser la letra E? Porque acá en el mismo texto nos dice correr cien metros, a gran velocidad en una pista de acletismo es ser un atleta de éxito, incluso un campeón. Entonces, la letra E dice un campeón es quien corre cien metros en una pista de acletismo. ¿Qué podría ser profesor? Claro, ¿no? Es la que más es acercioso, hace car, para eso habla de la tesis del autor. ¿Qué idea resulta incompatible? O sea, ¿quién va a debilitar con lo que planteado en el texto? ¿Quién lo debilita? Por eso la letra gran velocidad en una pista no tiene nada que ver. La A no tiene nada que ver. Claro. La A inmediatamente es excluido. ¿Cuál sería un argumento que debilitaría la postura del autor? ¿Cuál sería ¿Cuál sería un argumento un argumento de acercioso? ¿Cuál sería un argumento de acercioso? ¿Cuál sería un argumento de acercioso? El doctor está llevando a cabo un experimento las lecciones resulta bastante absurda. Se debe practicar acercioso en cualquier lugar. ¿Podría ser la letra B? A ver, nos pide ¿Quién va a debilitar la postura? El autor dice si puedes correr en una pista de aletismo y también si no y si corres una pista ¿Cómo se llama? De aeropuerto. ¿Cómo? De aeropuerto. Y si no resulta en su resulta en su con parar donde correr los 100 metros. Parar donde correr los 100 metros. Ahí estaría la debilidad del autor, ¿no? Bajo la E dice el compañero se debe practicar atletismo en cualquier lugar. Claro, corre, corre, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener que insulzar para un insulso comparar, ¿no? Aquí está. Comparar. ¿Por de dónde corre la cosa que estás corriendo? Claro, ¿no? El sinónimo del término despegado. Despegando en el texto. Arrancando. Arrancando. Sinónimo. Partiendo. Partiendo. Partiendo, por favor. Ya partiendo, llorando, arreglando, partiendo. Ahí dice el avión que está despegando para que despegue partiendo, corriendo, no partiendo, más para mí, ¿no? Lo está arrancando. No, arrancando es obviamente que cuando apertura, pero aquí cuando ya despegando es cuando ya ha corrido va a empezar el, ¿cómo se llama? A subir, ¿no? Así que se llama partiendo, podríamos tener, ¿no? Ya corrió, no se va a empezar a partir, va a llegar al parácter y para allá su destino, ¿no? Por aquí. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Dónde corre? ¿En lo del lismo? ¿No? No. El atletismo pone como ejemplo, ¿no? Para que más o menos vea la... Ah, no, no, correr por deporte. ¿Dónde corre, profesor, ya que te está diciendo si corres en... Si corres en un aeropuerto no eres campeón y si corres en otro lugar serías un campeón? Ailín, ¿por qué la...? No, profesor, él tiene razón, no debería ser en la que el tiempo... En ese momento solamente hablábamos de eso, ¿no? ¿Dónde correr? Vamos a dar la asistencia a algún ligero para poder ver quiénes han asistido el día de hoy. Alba, Acharte, sí, no está Alba, no está Acharte, Asencios, Berna, Berrocal, Bonilla. Presente, profesor. ¿Quién dijo presente? Ah, Bonilla, profesor. ¿Quién dijo? Calero. Presente, profesor. Ya, ya muy bien, Berrocal, ya estás en la lista, también está Calero. Carrasco, Chamorro, Doy, Durán, Sandón, Fernández. Presente, profesor. La Francia. Presente, profesor. Seilín. Presente, profesor. Huerta, Jordan. Misano. Presente, profesor. Ya, López. Profe, disculpe, Erna, presente. ¿Quién? Berna, guardia, presente. Berna, ya está ya. Gracias, profe, está haciendo unas cosas, disculpe. Berna. López, Ya, López, ¿no? Monteverde, Nieto, Obispo, Ocaña. Presente. ¿Quién dijo presente? Obispo. Obispo. Ocaña, Florte, y Obispo, cierre el micrófono. Ya. Oriundo, Ortiz, Pacheco. Corrección de profesor. Pacheco. Paredes. Corrección de profesor. Ya, Pizarro. Plasencia. Ramírez. Ramos. A Pizarro. A Pizarro, ya Pizarro, muy bien. Ya está Pizarro. Ramos. Rati. A Ramírez. Ya Ramírez, muy bien. Rati. Retuerto. Presente, profesor. A Robles Roque. Presente, profesor. Robles Urbano. Presente, profesor. Rodríguez Mendieta. Rondán. Presente. Rosales. Salazar. Presente, profesor. Santos. Zulca. Presente, profesor. Ya, Zúñiga. Valdión. Guamán. Sí. Hay 22 y somos allá, un 23 con media, correcto. Está muy bien. Profesor, una pregunta. Dígame, Ateiro. Ortiz presente también. Dígame, sí. Estoy presente, profesor, en la asistencia. Estaba haciendo alguna cosa, no me di cuenta. No, no está, ya había estado aquí. Ya, listo. Bien. Continuamos entonces, con el texto. Bien, lee atentamente, responde las correctamente. Texto 1. A texto 1. A ver. Cómprate esta marca, dice esta marca de lavadora, y sobre todo, este modelo, tiene una gran potencia, tiene una gran potencia, en el cintel, en el centrifugado, y una así, es muy, muy silenciosa. A mí, me ha dado, un resultado excelente, y eso, que ya tiene más de 10 años. ¿Cuál es la tesis del texto? Texto 1. La calidad de la lavadora. La calidad de la lavadora. La calidad de la lavadora. Muy bien, esto pongo aquí, calidad, la calidad de la lavadora. ¿Cuál será el argumento? De que a ella le duró, por 10 años, y sigue teniendo la idea. La experiencia que tuvo, con la lavadora de esa marca, tuvo el resultado, que le dio la lavadora. La experiencia, y ese resultado que tuvo, con esa lavadora, de esa marca, ¿no? De esa marca. Muy bien, la experiencia, ¿ya? Con la lavadora de esa marca. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema? ¿La experiencia con esa lavadora? De experiencia. Dice, cómprate esta marca de lavadora. El rendimiento de esa lavadora, de una clase de marca de lavadora. Tiene gran potenciales de interrogado, así, muy silencioso, muy, he dado una, eso es excelente, y que ya tiene más. Es excelente que le dio a su, a su amiga, supongamos. La marca de la, lava. La marca de la lavadora. La marca de la lavadora. ¿Ya? La marca de la lavadora. Ah, excelente. La marca de la lavadora. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, no hay mucho tiempo, jóvenes, estudiantes, muchas gracias, eh, por la participación, muy bien, me hubiese gustado que todos participan, ya, ahora se van a ir a este examen diagnóstico, a desarrollarlo, por favor, jóvenes, entonces, y, ya saben, los estudiantes que están presentes en el aula, solamente en, en la clase, perdón, solamente ellos, yo les puedo revisar sus tareas, y también, sus, sus notas de su evaluación diagnóstico, lo que no están, no, no lo voy a estudiar, ya, porque no hay ninguna justificación que les puedan desear a usted. Muy bien, con esa recomendación nos vamos, y nos vemos a la siguiente clase, en la hora, hora, puntual, por favor, ¿ya? Mucho, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, cuídese. Ya, nos vemos, entonces, mañana, ¿no? Mañana nos vemos, hora exacta, ya, hora exacta, todo, hora exacta, ya, no hay que esperar cinco minutos, no interrumpir la clase, ¿ya? hora exacta. Nos vemos, chicos, cuídense. Sí. mis en 1,2,1,2,3,5,1,2,3,1,2,3,6,2,3,2,5,2,6,4.